Listo Hola amiguito ¿Mogua en la moto? Si Con mucho cuidado ¿Qué hay que hacer? Corriendo Cuidado Nos salvamos Oh no Oh no ¿Cómo habla? ¿Qué le pasó? Se muere Oh no Otra vez Vamos Vamos ¡Ay sí, cicleta! ¡Ande! Mira, mira lo que hay ¿Qué es eso? Oh, ganamos Oh, muy bien ¿Cómo vamos, cariño? Oh No era por ahí No se equivocó Otra vez Otra vez ¡Ay sí, cicleta! ¡Ay sí, cicleta! ¿Qué es eso, papá? Oh ¡Ah! Así no si si creo que si a ver que tenemos que hacer si nos vamos derecho pegamos damos la vuelta aceleramos recio oh no como le? oh 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 otra vez como le? como le hace? ya damos la vuelta muy bien yahoo oh nos salvamos ahora oh chala muy bien pasamos al otro oh oh donde dice stop ok ahorita que te pegue ahorita que te pegue ok nos tenemos que esperar aquí donde dice stop hay que esperar 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 ahí nos esperamos muy bien muy bien muy bien y vamonos ya ve muy bien y ahora y ahora nos salvamos nos salvamos de los picos oh dos estrellas muy bien otra vez nos salvamos nos salvamos yorro oCH TOified y aún nos salvamos ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Te vas a saltar? ah, brinco ah, brinco vamos si, si, si no ganamos ninguna estrella no ganamos ninguna estrella vamos 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 hay que esperar pulingamos y esperamos y 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